El Ejército confirmó la captura en Frontino, occidente de Antioquia, de alias Vicente y alias El Zarco, quienes presuntamente figuraban como cabecillas del grupo criminal Clan del Golfo. Uno de ellos se resistió al arresto y resultó herido por la fuerza pública. En medio de operaciones militares, el Ejército logró la captura de alias Vicente, el cual tiene presuntamente 20 años de estar delinquiendo. Además, sería el segundo al mando en la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo. También en otro operativo cayó alias El Zarco, supuesto jefe de sicarios de la misma organización. Hoy estos individuos están a cuenta de la autoridad competente. Colombia necesita de esa reacción, de la unión de todas las instituciones para poner a estos criminales en la cárcel. Según las autoridades, los dos capturados delinquían en los municipios de Frontino, Peque, Uramita, Giraldo y Abreaquí, occidente antioqueño. En la acción, alias El Zarco intentó huir y resultó herido por la fuerza pública, por lo que recibió atención en el hospital de Frontino. ¡Gracias! 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 Gracias.